¿Qué rayos está sucediendo con el YouTube de hoy? Kaeli, la del Mimimiércoles, la Juanchita, nuestra Thalía versión joven, después de cuatro años de no dedicarse a otra cosa más que ir de fiesta, dijo Quiero ser cantante. Pero ya hay muchos cantantes. Es más, siendo sinceros, ya hay muchas canciones. Muchas de hecho que suenan iguales, ya saben esa de que el bellaqueo y se descontrol y piden la botella y son los reyes en la fiesta y van en la Suburban y todo eso es falso. Pero X, no importa. Mientras tengamos tiempo y tengamos oído, que sigan haciendo canciones. Kaeli firmó nada más y nada menos que con Warner. ¡Ay, güey! Pelegamos, nos arreglamos, lo que hacemos no lo contamos. Mini fragmento porque papá copyright. Y es que seamos sinceros, ¿cómo te vas a negar a ser cantante cuando ves esto? O sea, Kimberly Loaiza y J.D. Pantoja ya hacían sus reuniones familiares ahí en el escenario. Ya nada más faltaba que Kimberly diera pecho a uno de sus hijos ahí en el escenario. Y todos gritaron. Tal cual cargaban a sus hijos como en la película del Rey León enseñándolos. ¿Quién diría que la escuela de Badabun llegaría tan lejos? Barras. En fin, la nueva de las nuevas es que Kimberly Loaiza hizo lo que hizo por su familia. Por Juanito y por Kimá. Pues por mí, por mi familia, por Juanito y por Kimá. Les cuento el chisme rápido. J.D. y Kimberly eran esposos. O son esposos, no sé. Hacían conciertos juntos y de repente a su manager se le ocurrió que para tener más reproducciones en las canciones había que aplicar la de Shakira. ¿Cuál es la de Shakira? Crear un contexto para que tus canciones tengan más pegues. Como de, no manches, a mí me cortaron. Venga la canción del cortado. Funciona el doble. Esto nadie lo sabía. En su momento solamente se dio a conocer que J.D. Pantoja, su esposo, estaba al lado de una chava. Después de tener el Delicious en un hotel. Así con drogas y alcohol y sexo. Room service y toda la cosa. Y, pues bueno, esto se dio a conocer. Y entonces la Kimberly así de, no manches, te pasaste de lanza con dos hijos. No, 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 no. Ahí te va mi canción. El chiste es que después de unos días, Kimberly Loaiza suba un video diciendo que crema anda. Esto fue mentira. Fue armado. Así es. Le pagamos mil baros a la chava. Fue un día de llamado. Aquí está. Mírenla. Todo fue ficticio. Y, pues yo ya no puedo con esta presión. Me retiro. Me retiro. Me voy de las redes. Y recuerden siempre. Esto yo lo hice. Por mi familia, por Juanito y por Kimo. He aquí la canción de Kimbi. Con cariño digo estas palabras. Y antes de juzgarme, pónganse en mi lugar. No saben lo difícil de estos años sin ver a mi mamá. Ándale. Lo hice por mí. Por mi familia, por Juanito. Porque, ma. Y si vuelo un día, porfa, esperen por mí. Queda claro que es la primera canción que realmente escribe Kimberly Loaiza. Es como que se puso a escribir así de, la gente olvida que tengo sentimientos. Que soy humana. También siento. Pasando muy buenos momentos, pero es hora de irme. Lo siento. Lo mejor de la canción, obviamente, es la frase de que lo hizo por Juanito. De hecho, los chinos ya lanzaron un comunicado que ellos realmente sí hicieron el coronavirus junto con el murciélago. Pero lo hicieron. Por mi familia, por Juanito y por Kimo. En un video exclusivo, también se dio a conocer que Hitler dijo que hizo lo que hizo. Por mi familia, por Juanito y por Kimo. Félix amenazó a Roberto Zayn. Por mi familia, por Juanito y por Kimo. Am lo hizo el Tren Maya. Por mi familia, por Juanito y por Kimo. Y pues obviamente yo me cambié el nombre por... Por Kimo. ¿Qué rayos está pasando con el YouTube de ahora? Hoy las visitas son tan preciadas como el mismísimo oro. El tiempo que alguien le pueda robar a alguien con tanto contenido es invaluable. Es por eso que vemos videos con estímulos visuales y auditivos cada 3 segundos. Así no te dejo pensar en que tú no has hecho tu tarea. Te tengo agarrado a mi contenido. ¿Por qué más? ¿Recuerdan lo del contexto de lo que hablábamos? Pues hay gente que se inventa contextos para vender. Te tengo, Belladueñas. ¿Qué miedo lo que vivió hoy Belladueñas? Muñeca se mueve durante el live de Belladueñas. ¿Una chava guapa poseída? Lo quiero seguir viendo. Hoy la banda quiere ser reconocida por algo. Quiere ser el luchador. El revolucionario. El que salió del fracaso. El incansable siempre. El constante. La leyenda. El dios. El sobreviviente. ¿Qué rayos te pasa? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Cálmate. Cálmate. No, no. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Te están viendo. La ansiedad en el aeropuerto. Cada vez que documento 10 mil dólares. Oh, qué tormento. Esperen por mí. Esperen por mí. Un día regresaré con otro éxito. Éxito que ustedes van a hacer. Se va a llamar algo como de ya regresé. Ahora vengo con todo. Esperen por mí. Vamos a vender entradas. Quizás llega un momento en donde como influencer que hace contenido, ya no te basta como tal el subir contenido. Ahora quieres llamar la atención. Supuestamente estás siendo muy sincera, pero realidad es marketing. Siempre te puedes levantar, carajo. Y sin pelear y luchar por mi libertad, me hace f***. Entonces, soy f***. Porque lucho por lo que soy. Porque lucho por lo que creo. Y porque seguiré luchando por la verdad. Porque soy mariposa y vuelo. O sea, está muy bien, Cristian. Pero yo veo bastante extraño que al día siguiente sacaras tu mercancía en Sara que diga. La verdad estoy inventando esa parte, pero es probable. No sé si esto solamente aplique a los influencers, pero sí queremos que quizás un día en nuestra lápida digan. Aquí yace el p*** más p*** de todos. El que luchó y nunca dejó de luchar. Porque él era p***. Pero ojo. Él puso la palabra p*** en el radar sin sentir miedo. Porque ya hacía falta. Y él lo hizo. Qué buen p***. O sea, básicamente se quiere hacer la revolución sin dejar de tomar Starbucks. En fin, banda. Este 2023 nos dejó huelgas en Hollywood. Un presidente argentino al que le mandamos la bendición. Y a todos los argentinos para que Dios santo salgan ya. Un huracán devastador en Acapulco. Más calentamiento global. Más basura. Más contenidos. Más redes sociales. Pero sobre todo el oficial anunciamiento de que la emergencia internacional del COVID-19 ha terminado. En 2024 no habrá cubrebocas. Por fin. Yo no sé si seas un recluso o seas un chavo que me sigue desde mis inicios. O literal, este es el primer video que ves mío. Como sea, te mando un abrazote. Te deseo un feliz, feliz año. Y espero me puedas acompañar en este 2024. Gracias, te mando un abrazote y buen provecho. Te mando un abrazote.